¡NATACHA LACHINA CASTRO! Pero, finalmente la decisión de los jueces es que la estrategia de Castro terminó funcionando. Sí, al final es Natacha la que se lleva la pelea y la vemos ahí muy contenta en su esquina. Sin embargo, gran papel de ambas peleadoras. Gran, gran papel. La emoción entonces de Natacha Castro, la santafesina, que ya está lista para hablar con nuestra compañera Sofie. Sofie, todo tuyo. Así es, compañeros. Estoy junto a ella, la ganadora de este segundo combate, Natacha Castro. Explícanos estas lágrimas de emoción. Primero quiero agradecer, antes de decir cualquier otra cosa, quiero darle gracias a Dios por ponerme en este lugar. Realmente me costó mucho llegar acá. Son muchos años de carrera. Sufrí muchísimas frustraciones en el medio. Realmente, se me cerraron muchísimas puertas. Entonces, este evento, esta pelea, esta victoria, realmente me reconforta muchísimo. Y por eso son las lágrimas. ¿Qué nos podés decir al respecto de este combate que se vio muy disputado, muy igualado por momentos? No, es una excelente peleadora, Ivana, con mucha trayectoria. Sabía que iba a ser una guerra. Personalmente me gusta la guerra. Me gusta cruzar. Me gusta la sangre. Me gusta la guerra. Así que disfruté toda la pelea y fui a eso, al cruce. Natacha, hablabas de todo lo que te costó llegar hasta acá, la gestión de las frustraciones. Si hoy tuvieras que decir algunas palabras, agradecerle a alguien, a tu público, ¿qué querés decir? No, agradecí a toda la gente que está atrás. Yo siempre digo que este parece un deporte solitario porque acá arriba solamente ven a dos personas matándose. Pero atrás hay un esfuerzo tremendo de lo que es familia, amigos, alumnos. Yo siempre digo, mis alumnos son los más grandes que tengo. Yo doy clases en muchos horarios, en muchos lugares y mis alumnos son todo lo que está bien. Y así también mi familia. Muchas gracias y felicidades de nuevo. Muchas gracias. Natacha Castro. Ahí está entonces Natacha hablando con Sofidre. Muy lindas palabras, muy sentidas, obviamente. Con una atleta que, decíamos, tuvo una gran historia de vida, siendo prematura junto a su hermano Mellizo, que también practica taekwondo. Y bueno, no solamente que pudo salir adelante, sino que también hoy es campeona de combate.